Pues chicos, ahora sí que vamos a hacer Este pastel, que es un pastel como que Se me antojó muchísimo para iniciar Este año, o sea, ni yo lo puedo creer Como el 2020 Se nos fue así de rápido, como que fue un sub y baja Y la verdad es que a pesar de todo Ya estamos a nada, a nada De que sea el 2021 O sea, como que me explota la cabeza Y por eso mismo se me esponjó el cabello Nada se crean, pero Pues el día de hoy ya vine con este cambio Así que opinen por ahí O si tienen consejos de cómo mantener el cabello chino Díganme, Dani, tengo este consejo Lo escriben y me lo pasan para estar atenta Así que bueno, sin más que decirles Vamos a empezar con un pastel como de Baileys, que es como una bebida Yo la verdad que así, pues es muy raro que tome algo Pero como que el Baileys me gusta O sea, como que la cremita irlandesa Con todo, así que Se me antojó y dije, creo que para este año nuevo Es el pastel Así que vamos a iniciar a hacer El pan Y chicos, para esta receta voy a hacer como Un estilo marmoleado, entonces voy a necesitar como De dos tipos de harinas y voy a utilizar Harina preparada, así que no batallen Son de las que consiguen así en el súper Y yo trabajé nada más lo que es la mitad De la cajita de vainilla y la mitad De la cajita de chocolate Entonces la otra mitad la podemos usar Para hacer otra vez el pastel Y los ingredientes se los voy a poner abajo En la cajita de descripción O aquí cuando estemos batiendo Para que pongan atención por las dos partes Ahora sí, vamos a iniciar Primero mezclamos 250 gramos De nuestra harina preparada de vainilla Con un cuarto de taza de harina simple Eso va a hacer que nuestro pastel Quede más compacto Y la miga quede mucho más fácil Para cuando apartamos el pastel Mezclamos estos dos ingredientes Y lo siguiente es que vamos a agregar Un cuarto de taza de aceite de cocina De ese simple Vamos a agregar nuestros dos huevos Que es muy importante checarlos Uno a uno Y vamos a poner media taza de leche entera Si no tenemos leche Igual podemos sustituir por agua O leche del clavel Y ya estando estos ingredientes Nada más nos queda mezclar Y va a estar súper fácil Y ya está listo nuestro batido Y una vez que está esto Lo voy a retirar del bowl Y vamos a hacer el mismo procedimiento Pero en la versión de chocolate Así que sería lo mismito Y vamos a hacer ese paso Con el cuarto de taza Un poquito Y ya está listo Y es posiblemente Teja en идет Si sienten muy seca su batido de chocolate, le pueden agregar un chorrito más de leche o unas dos, cuatro cucharadas. Y vamos a batir. Y ahora sí, ya tenemos listo nuestro batido de chocolate y vamos a pasar al marmoleado. Y lo siguiente es que con un cuchillito vamos a empezar a marmolear y fíjense, lo vamos a poder hacer como que haciendo una S de sol o haciendo como un 8 o un infinito y nos vamos a ir así por todo nuestro molde. Así que vamos a hacer. Y ahora sí, lo vamos a llevar a hornear a 180 grados hasta que esté bien cocidito. Recuerden que es con un palillo y que pueda salir la migaja como que se pega pero cuando lo toque se caiga, en ese punto ya está. O que tú solita puedas retirar la migaja y ya se sienta seca. Si cuando sale el palillo todavía está húmedo, recuerda que le falta tiempo. Y como esta es una combinación de chocolate y vainilla, regularmente si tu pastel se tardaba como unos 30 minutos, este se puede tardar unos 7 minutitos más. Así que hay que tener paciencia. Y vamos a llevárnoslo a hornear. Y como somos 16 centímetros, pues se van a tardar también aproximadamente como unos 35 minutos a 40 por la cuestión del chocolate. Así que vamos. Pues ahora sí vamos a nuestra siguiente parte. Nuestros pasteles ya están horneados. Vean, le di un poco más de temperatura para que estuaran rápido, pero si ustedes pueden hornear a menos temperatura, está ideal para que quede parejito. Pero pasando a esto, pues vamos a lo siguiente que es nuestro jarabe. Yo tengo un jarabe de trasleches y ese si tienen duda lo pueden ir a ver a nuestro video de pastel de trasleches, donde les enseño a hacer el jarabe. La verdad es que es súper sencillo. Y ya dicho esto, ahora sí voy a mezclar lo siguiente, que voy a poner media taza de agua, donde voy a agregar una cucharada de café soluble, voy a agregar una cucharadita de canela y voy a agregar crema irlandesa. Ya sé que muchas van a decir como de Dani, pues dónde consigo la crema irlandesa, pero si no, recuerden que en lugar de esto, pues pueden sustituir por media taza del Baileys, o sea de lo que es el licor Baileys, que está también delicioso. Eleva un poquito más el costo, pero pues si ya se lo van a tomar junto con el pastel, creo que vale la pena invertirlo. Y si no, pues van a su tienda de repostería más cercana y consigan esta esencia de crema irlandesa, que la verdad es buenísima. Así que vamos a hacerlo para hacer una simulación de nuestro Baileys. Bueno, pues ya tenemos nuestro jarabe que lo tenemos reservado y ahora vamos a la parte del betún. Y para el betún también vamos a necesitar casi casi que los ingredientes repetidos, porque necesitamos también una cucharada de café, un cuarto de cucharadita de canela y nuestra esencia de crema irlandesa. Les repito que si ya tienes tú tu Baileys ya listo, entonces pueden sustituir por un cuarto de taza o media, depende de qué tan fuerte les guste el Baileys. Pero la verdad es que con el café da un sabor como bien, bien rico y sí se los recomiendo. Entonces yo tengo aquí mi cucharada de café y voy a poner aquí otra cucharada o dos cucharadas de agua caliente, como en este caso vamos a utilizar lo que viene siendo nuestro betún. Tampoco lo queremos tan líquido y aquí está nuestro cafecito. Lo primero es que vamos a agregar 100 gramos de queso crema y yo para que el queso crema lo pueda suavizar muy bien, el crema lo meto aproximadamente como unos 15 segundos al micro o 20 o hasta que esté suavecito. Pero vete en lapsos pequeños. Aquí mismo le voy a agregar mi canelita, así un cuarto de cucharadita y le voy a agregar un chorrito de nuestro café. Pues ahora sí ya está cremado nuestro queso crema, lo retiramos y en este mismo bowl vamos a batir nuestra crema. Ahora sí vamos a nuestra parte de la crema que vamos a batir, entonces para esto voy a necesitar dos tazas o lo que es 500 mililitros y yo voy a utilizar esta crema para batir que me ayuda mucho porque es como una crema que da más resistencia. Pero igual ya ven que ustedes me dicen que es suciudad, que consiguen y si no consiguen recuerden que también tengo un video de cómo hacer la crema chantilly desde cero, así que pueden irlo a ver también por allá. Este simplemente lo vamos a poner a batir con lo que restó del café y la esencia y ya estamos listos. Y mientras se está batiendo nuestra crema pues vamos a pasar a nivelar nuestros pasteles y vean que suavecito está. Todas estas pancitas recuerda que no las desperdicias, por ahí tenemos un video que puedes ver el paso a paso de cómo hacer diferentes postres o sacar el 100% de tu pastel. Y ahora sí pasamos a nivelar para poder humedecer y rellenar, para pasar a decorar. Y ahora sí que ya quedó nuestra crema, esta sí quedó en un punto más firme porque le voy a agregar esta parte que está más espesa y líquida, entonces como está más suave me gusta hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo de manera envolvente y nuestro betún ya está listo para empezar a decorar. Ahora sí ya tengo todo listo pero ¿qué creen? Pues los voy a rellenar con chocolatitos Baileys, así que simplemente los voy como a medio picar porque ya ven que traen el líquido. Entonces justo en el momento en que lo vaya a rellenar yo lo que voy a hacer es como que partirlos y ponerlos, bueno que de hecho ahorita como está haciendo frío vean no cae el relleno. Entonces está perfecto para trabajar y con esto pues vamos a rellenar nuestro pastel para que todavía tenga así como que más ese sabor a chocolate Baileys, ya se me hizo agua la boca. Así que pues vamos a hacerlo y antes me voy a comer un chocolatito. ¡Gracias! 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 Y bueno chicos voy a alisar ya saben con mi alisador que encuentran en www.decorandopasteles.com que ya saben que me encanta, estos vienen siendo los de nuestra marca y la verdad es que ¡ay sí estoy bien! Ahora sí que cuando lo diseñamos lo diseñamos para ustedes para que batallaran menos, para que pudieran alisar más fácil, así que recuerden que por ahí pueden conseguir también combos con los texturizadores y nuestro Daniglit que ahorita van a ver cómo lo uso. Vamos ahora sí a alisar y luego texturizar. Y ahora sí llegamos a la parte que más me encanta que es usar mi Daniglit, la verdad es que sí me gusta bastante y recuerden que este tiene dos funciones, es como un aerógrafo manual pero sirve para pintar si quieres tus pasteles de dorado, de negro, de rojo, del color que tú quieras y también para usar esos matizadores como por ejemplo yo me pasaba antes que casi siempre decía es que yo quiero dar mis pasteles que se vean dorados, dorados o plateados o oro rosado y entonces esta es la solución. También lo encuentran en www.decorandopasteles.com, este es el original, el Daniglit y ya saben que nuestro sello es el color rosa que me encanta como lo podrán ver por acá. Y ahora sí vamos a combinarlo. Para hacer esta versión que tengo como en doradito, que miren quiero que vengan y se acerquen porque ese es un líquido como dorado. Vamos a realizarlo utilizando nuestro polvo highlighter oro con un poquito de esencia de vainilla o pueden usar un poquito de vodka, una cucharadita de polvo con una cucharada de tu aguardiente preferida o tu esencia preferida. Vamos a realizarlo utilizando nuestro polvo highlighter oro con un poquito de esencia de vainilla o tu esencia de vainilla o tu esencia de vainilla. Y ahora es para el uso de polvos, en este caso hacia abajo porque es líquido. Vamos a empezar a presionar y vean qué bonito. Hacemos una distancia como de 30 centímetros. y ahora sí como va nuestro polvo si se fijan que ya tengo la diamantina este se va volteando hacia arriba y hacemos el mismo movimiento que se fijan Gracias por ver el video. Y pues así acabó nuestro pastel chicos, la verdad es que espero que les haya gustado, hicimos un pastel que llevara las decoraciones usando parte de nuestros productos que tenemos en la tienda, porque la verdad fue algo que nos hizo como muy felices este año de haber lanzado como que esta línea de productos y que aparte les haya encantado tanto, de verdad que muchas, muchas gracias por eso porque estuvo agotado muchísimas veces y eso la verdad es que es gracias a todos, todos ustedes. Y además de que bueno ya sabemos que este año pues estuvo como súper diferente y súper loco, creo que también hay que rescatar todas las cosas buenas que nos pasaron, así que chicos hay que por ahí ya recibir todo lo que va a venir en este 2021, abrirnos a todo lo nuevo que va a venir y esperar y pensar en cosas buenas para que este 2021 esté cargado de buena vibra. Y yo les mando muchísimos, muchísimos abrazos y además también ya sabemos que virtuales y con todo esto que está pasando, pero además también como les di este rato les mando todas mis súper buenas vibras para que si ustedes están haciendo un negocio pastelero o están pensando en emprender algo así, que recuerden que ustedes pues con las ganas hacen todo, con el miedo la verdad pues no se hace nada y estoy segura que ustedes tienen todo, todo para lograrlo. Así que chicos de verdad les mandamos un abrazo de parte de yo, Daniel San y todo el equipo de Decorando Pasteles, los quiero muchísimo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo año 2021. ¡Feliz año! ¡Feliz año!